Vamos agarrando parejita, para mi compadre, saludazos, un fuerte abrazo, vamos a cantarla juntos, vamos a cantarla en su chera, vamos a cantarla señor. Me dejaste un recado en el espejo, y despido por tu lápiz la vía, te vas a dar la noche de mi camisa, con el brillo de tu lápiz la vía. Desde todo el cielo que me pasa, traigo suerte y grito en mi mano, quiero verte en el juego por la estrada, y me den el brazo de tu lápiz la vía. Márchame, de nuevo ven y marchame, comienza ven y marchame, con tu lápiz la vía. Márchame, de nuevo ven y marchame, con tu boca sensual. Márchame, de nuevo ven y marchame, con tu lápiz la vía. Márchame, de nuevo ven y marchame, con tu lápiz la vía. Varias veces habitados en el cuerpo Con el ruido de mi lápiz labial Es el sol, sé lo que se pasa Tengo suerte y grito en mi mente Quiero verte en tu boca Y me da el brazo de mi lápiz labial ¡Escuche! Mánchame De nuevo ven y mánchame Comienza ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!